hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y vamos a analizar cómo tenemos un poquito el mercado esta tarde bueno esta tarde noche ya bien continuamos con el movimiento alcista ya veis que hemos superado la resistencia de los 9.312 9.240 primero se ha chocado contra la primera resistencia que teníamos apuntada la de 9510 fijaros parece que está retrocediendo ahora un poco podría volverse a apoyar a la zona de 9.312 no sería nada preocupante seguiría estando dentro de lo previsto del movimiento ya podemos empezar a trazar una primera línea de tendencia alcista que vamos a ponerla aquí y con otro color para no confundirlas vamos a ponerla por ejemplo verde pero un verde un poco así oscuro vale bueno y otro color porque los soportes los tenemos en verde vamos a ponerlo morado vamos a ponerlo morado vamos a cambiar de color vamos a poner rojo y esta de aquí la voy a eliminar ya porque ya nos hizo su servicio y ya la vamos a quitar y vamos a quitar estos soportes de aquí abajo si los necesitamos los volveremos a poner pero como espero que no vayamos tan abajo vamos a quitarlos para ir limpiando un poco el gráfico vale de momento pues dejamos el gráfico así tenemos esta pequeña línea de tendencia alcista que está más o menos en el soporte de los 9.312 si cae en las próximas cuatro horas más o menos caerá a ese nivel si si es que cae bueno ya sabemos que puede caer o no puede caer estos movimientos así tan a corto plazo son muy aleatorios no tiene por qué caer pero si cae tampoco se sale de lo que estamos diciendo del gráfico diario no entonces son esos movimientos aleatorios que pueden ocurrir o no pueden ocurrir porque da igual que ocurran o que no ocurran porque el movimiento diario continúa siendo el mismo no no hay ningún problema porque baje hasta aquí y luego rebote y tampoco hay ningún problema porque desde aquí rompa la resistencia directamente sigue estando dentro de lo normal no mientras no se salga de lo normal no hay problemas y es lo que tenemos vamos a poner aquí el gráfico diario en el que teníamos la predicción vemos como se está adelantando un poco la subida porque tampoco en la bajada llegamos a tocar justo en esa línea azul esto es bastante más positivo de lo que yo pensaba encima o sea que mejor todavía creo que si hace una paradita va a ser más arriba de lo que lo tenía planteado yo aquí porque va con anticipación parece que hay ganas de subir más de las que yo me pensaba todavía porque yo estaba alcista pero la verdad es que veo que hay más ganas todavía porque está haciéndolo mucho más rápido de lo que yo tenía previsto no por lo tanto estas dos velas de aquí de consolidación quizás en vez de producirse en este nivel se produzcan en la zona de los nueve mil setecientos nueve mil setecientos cincuenta y esta vela de ruptura en vez de ser desde esta zona tan abajo igual es desde esa zona de nueve mil setecientos cincuenta y la ruptura es más fuerte no creo que en algún momento por lo que comentaba la mañana la cercanía que tenemos a la línea de tendencia bajista bueno bajista de la parte del triángulo ese que hablábamos la línea superior vamos a ver si lo encuentro donde lo tenía en este esta línea superior del triángulo la tenemos ahí muy cerquita y lo que hemos comentado esta mañana que la en un gráfico lineal todavía parece que está más cerca pues en algún momento el salto que puede pegar la cotización puede ser tremendo porque esto pasa de ser un movimiento de consolidación lateral muy grande que ha durado años desde que marcamos el máximo histórico ha estado haciendo este triángulo que es un movimiento de consolidación lateral en el que los máximos eran decrecientes pero los mínimos eran crecientes y si se produce ese salto en esa zona rompiendo esa línea la demanda que va a entrar va a ser tan fuerte que yo creo que el día que se produzca ese salto vamos a tener una subida de dos dígitos cuando digo dos dígitos hablo de subidas muy importantes que pueden llegar incluso a rozarlo el 20 por ciento porque estamos hablando de qué una figura enorme de años se rompe al alza y eso es confirmar la continuación de la tendencia alcista de muy largo plazo porque el bitcoin hemos comentado varias veces no ha dejado de ser alcista en el largo plazo si miramos un gráfico semanal lo único que ha habido estos estos años en este gráfico lo tenemos desde el 2011 lo único que ha habido estos años ha sido un movimiento lateral de consolidación en ningún momento ha hecho un movimiento bajista ha tenido tramos bajistas y pero la tendencia principal los máximos y mínimos han seguido siendo crecientes porque tenemos este punto mínimo de los dos y pico eur dólares este punto máximo de ciclo el siguiente mínimo relativo está en ciento setenta y cinco más o menos aquí es decir mínimo relativo dos y pico mínimo relativo ciento y pico siguiente mínimo relativo tres mil doscientos siguiente máximo relativo teníamos el de mil doscientos el de veinte mil y aquí lo único que ha ocurrido es que tras marcar el mínimo relativo correspondiente a este ciclo en tres mil doscientos aún no ha marcado un nuevo máximo relativo pero no ha marcado ningún nuevo mínimo relativo por lo tanto la tendencia nunca ha dejado de ser alcista para que hubiese dejado de ser alcista tendríamos que haber perdido el tres mil doscientos en este movimiento de aquí y no lo ha hecho por lo tanto todo esto es un movimiento lateral consolidando la tendencia alcista y un movimiento de ruptura por encima de este triángulo daría continuidad a toda la tendencia alcista de largo plazo y sería tan alcista que por eso pienso que en el momento que ocurre ese salto puede haber una subida muy espectacular ese día tan espectacular como la que hubo cuando salimos de esta de este mínimo aquí en la fecha esta de abril que el día ese subió también espectacularmente cuando rompió esta figura de suelo pues yo creo que puede ocurrir algo parecido cuando rompamos este triángulo al alza no sé si tenía algo más que contaros del bitcoin un poco la visión así de largo plazo en el corto plazo ya hemos visto que de momento está haciendo lo que tenía que hacer va un poco anticipado eso es indica más fortaleza porque había mucha gente bajista yo seguía estando alcista pero no lo veía tan rápida la subida y estaba subiendo tan rápido eso es todavía más fuerza de la que pensábamos bien vamos a comentar algunas al coin dos muy interesantes que se han puesto hoy a la mañana hablábamos muy bien de ellas una es cardano que decíamos que estaba aguantando muy fuerte en esta zona el día anterior nos daba la impresión de que podía haber caído hacia la zona de 575 si el mercado iba así un poco flojo para la sal coin con el bitcoin subiendo y tal pero a la mañana hoy hemos comentado que que parecía que aguantaba fuerte que no estaba consolidando muy bien esos niveles y que parecía que que de las principales era la que la que más fuerte estaba decíamos que IOTA estaba un poco floja que EOS estaba un poco floja que ETH incluso también estaba floja y sin embargo decíamos que el cardano estaba aguantando bien y fijaros que salto ha pegado buenísimo el objetivo que decíamos que podía alcanzar era 645 en el corto plazo se lo ha pasado ha ido hasta casi casi los 680 que es la siguiente resistencia importante y a partir de ahí no tiene resistencias importantes esto es un suelo de largo plazo muy grande y da la impresión de que podría tener bastante recorrido cardano a ver si tenemos suerte hace una pequeña consolidación y da oportunidad de entrar porque si no la verdad es que puede tener un escape bastante interesante dentro de las principales creo que es de las que mejor pinta tienen y con esta subida lo está confirmando un poco con el bitcoin subiendo además un poco a contracorriente digamos porque el resto están bajando un poquito pues está haciéndolo muy bien y a la mañana hablábamos de otra también que nos deteníamos bastante con ella creo recordar que era la mañana si no fue a la mañana sería ayer pero hablábamos de STX fijaros que es un 17% decíamos que podía estar formando esa figura al final se ha anticipado el movimiento a lanza no ha hecho la figura no ha completado ese hombro cabeza y hombro pero bueno lo que hablábamos a a largo plazo sigue estando vigente no ha hecho esa figura pero da igual porque se ha ido a por la resistencia de los 1751 que es la resistencia más importante que tiene si es capaz de superar ese nivel la siguiente resistencia bueno tiene aquí una pequeña resistencia intermedia en la zona de los 1980 más o menos voy a dibujarla para que nos quede marcada para otras veces pero esta resistencia pues es menor no es tan importante y luego la o sea aparte de la de 1750 que es clave la más importante luego sería la de 2537 que como supera esos niveles podíamos tener un movimiento similar al que ha tenido Teta o alguna otra que se ha escapado así fuertemente a la alza lo comento muchas veces cuando hablo de STX es una moneda que es de creación reciente estas monedas tienen todo el potencial porque tienen toda la capacidad para desarrollar su proyecto intacta no ha sufrido pérdidas por el deterioro de Ethereum porque salió ya después de esa caída de Ethereum y teniendo todas esas posibilidades por delante pues en cualquier momento podría entrar mucho dinero en la moneda y hacer que suba mucho así que es una moneda yo creo a tener en cuenta y me he llevado esas dos alegrías hoy desde luego bien vamos a mirar alguna más alguna que me han pedido también por ahí pero bueno vamos a mirar primero las que más suben a ver que tenemos Perl la comentamos estos días también decíamos que si rompía otra vez esos 205 podía tener un buen movimiento lo está intentando hoy me da la impresión de que mañana puede ser un buen día para Perl veremos a ver ya sabéis que no son consejos de inversión son mis opiniones luego cada uno debe analizar y no tenéis que creeros lo que yo os diga lo que yo diga es mi opinión y vosotros tenéis que creer en vuestro propio criterio si alguno coincide con mi criterio pues me parece estupendo el que no coincida con mi criterio por supuesto que no haga lo que estoy comentando porque solo es mi opinión pero creo que mañana Perl podría subir hay otras que se están comportando también bien hoy fijaros Everex que había estado también subiendo estos últimos días había corregido dos días y hoy otra vez vuelve a subir Caba también algo similar había subido de los 7.741 que eran resistencia y parece que está haciendo una banderita como para intentar volver a subir en los próximos días Vibe lo mismo tendencia alcista de momento máximos y mínimos crecientes después de haber salido de esta línea de tendencia bajista pero bueno son monedas pequeñitas o sea que cuidado con esas monedas ya sabéis las comento porque están ahí están entre las mayores subidas y bueno no tienen mala pinta voy a entrar un poco con las que me habéis pedido algunas se me va a olvidar seguro creo que me han preguntado por una no la tengo apuntada no sé si era Dragon Chain porque me han puesto el código y no estoy seguro así que ya si eso lo haré en otro análisis pero me han preguntado por varias por ejemplo CHZ Chiliz creo que es esa CHZ aquí tenemos y Chiliz la pinta no es mala fijaros salió de esa figura triangular la resistencia tenía en en este nivel en ciento no sé si es ciento ocho ciento diez porque no sé si está cotizando a ciento ocho la resistencia ciento diez es la cotización está por encima de la resistencia ahora mismo y la verdad es que tiene una resistencia un poquito más arriba que si es capaz de superarla podía tener un buen impulso esa zona de ciento catorce es clave para para iniciar un nuevo impulso si es capaz de superarlo otra que me preguntaban era Orizen que hace unos días creo que la comentamos y pegó un salto importante sí esta fue la comentamos el día veintidós el que quiere repasar ese vídeo que lo mire dijimos que estaba con buen aspecto técnico que había roto estas dos líneas de tendencia bajistas ese día ya acabó subiendo desde el momento que hicimos el vídeo hasta el cierre y al día siguiente pegó un salto muy importante ahora se ha metido debajo de esa de ese soporte o sea que ahora es resistencia y todavía podría caer un poco más hacia la zona de los seis mil cincuenta más o menos mi opinión ZRX que creo que es la otra que me han pedido fijaros como tiene un soporte en los tres mil cuatrocientos cincuenta y siete lo ha tocado dos veces va camino de tocar la tercera tantas veces tocando un soporte no suele ser buena señal entonces podríamos verlo que cae hacia el siguiente soporte de los tres mil ciento treinta y dos yo creo que de haber comprado en este soporte la primera vez era la más clara la segunda vez todavía era una oportunidad esta tercera vez ya un poquito más de miedo me da porque ya os digo cuánto más veces se toca un soporte y encima luego haciendo máximos decrecientes pues se convierte en un poco más peligroso porque la potencial demanda que hay en esos niveles aquí ya se ha cubierto en parte aquí se ha vuelto a cubrir en parte y si ahora sigue habiendo demanda estupendo porque volverá a subir pero es que ya es la tercera vez que cae ahí igual ya no hay tanta demanda como las veces anteriores y puede ocurrir que la oferta supere la demanda sea más fuerte en ese punto y rompa el soporte y se caiga hacia el nivel inferior que es el tres mil ciento dieciocho me habéis preguntado también por Kutum vamos a ver Kutum estos días había tenido un salto también al alza está consolidando me da la impresión de que en cualquier momento va a volver a ir arriba hacia la zona de los mil dos mil cuarenta y dos está haciendo una especie de banderita y además no se está apoyando en la línea pero bueno lleva un paralelismo con la línea y me da la impresión de que en cualquier momento va a girar y va a ir hacia la zona de los dos mil cuarenta y dos o sea que la pinta que tiene no es nada mala de todas formas ya sabéis todas las altcoins hay que tener mucho cuidado con el movimiento del bitcoin cuando el bitcoin se esté aproximando a los niveles de ruptura que hemos hablado que podía pegar un salto grande como ocurra eso ese día el resto de altcoins con el dólar subirán pero con el bitcoin bajarán entonces no es recomendable tener altcoins cuando el bitcoin suba un 15% es mejor tener bitcoin por supuesto luego las altcoins cuando se estabilice ya subirán y algunas recuperarán lo perdido pero en el momento que ocurra la ruptura del bitcoin cuidado con las altcoins porque pegarán una bajada fuerte contra el bitcoin que no contra el dólar evidentemente porque si el bitcoin sube un 15% por ejemplo un día con respecto al dólar aunque bajen un 6% las altcoins con respecto al bitcoin con el dólar todavía estarían ganando el resto entre el 15% y ese 6% que bajan vale me preguntaban también por digibyte vamos a ver digibyte como la tenemos porque tuvo una subida fuerte pero después empezó a corregir y ahora no sabemos cómo está vamos a mirar digibyte aquí la tenemos fijaros rompió la línea de tendencia en cuanto la rompió se pegó una caída brusca bastante seria dijimos que podía llegar hasta estos niveles de aquí los 142 justo tocó el mínimo en 142 fijaros el cuerpo de estas dos velas y ahí tocó el mínimo ha rebotado hasta una zona de resistencia que son los 205 ha estado por encima pero bueno poco fiable tenía aquí también otra resistencia si veis ahí se ha frenado en esta de aquí fijaros la pongo por estas dos velas esa resistencia y ahí toca y de nuevo solamente debajo de los 205 que es bajista así que es posible que vuelva a caer y esta vez igual incluso cae más abajo de este nivel no descartaría yo caídas a apoyarse en este punto voy a dibujar fijaros no descartaría caídas a ese punto a tocar esta línea por zonas de pues 108 o depende de cuántos días tarden caer no descartaría eso la tendría presente por lo que pueda pasar también hay otro otro nivel donde podría caer que es este que es mucho más alto que el anterior pero ojo no descartaría porque la subida fue muy fuerte venimos de una zona de 53 satosis está en 197 no me extrañaría que pudiese caer a la zona de 100 ciento y pico satosis entonces hay que tener eso en cuenta y precaución con digibuy bitcoin cash bitcoin cash aquí la tenemos a ver la pinta es mala mala y casi peor que mala pero bueno a ver bitcoin cash yo la utilizo como seguro contra el bitcoin y que quiero decir con eso a ver los fork más importantes que ha habido de bitcoin han sido bitcoin cash y bitcoin cash sv entonces ambas las dos bitcoin cash y bitcoin cash sv las utilizo como un seguro frente al bitcoin por lo que pudiese pasar con el bitcoin porque al final son tres cadenas con características algo diferentes pero que al final son todas que tienen un supply de 21 millones el potencial que tienen las tres en principio podría ser el mismo solo que el bitcoin tiene una comunidad por detrás enorme que lo está apoyando y eso es lo que diferencia al bitcoin del resto de monedas lo normal es que esto siga siendo así la probabilidad de que esto cambie es muy baja la probabilidad de que esto se mantenga así y el bitcoin siga siendo el eje central de todas las criptomonedas es muy alta pero si acaso ocurriese un cambio un desequilibrio alguna vez se les ocurriese a los mineros ponerse todos de acuerdo y decir oye vamos a comprar vamos a acumular todas las bitcoin cash o bitcoin cash sv cualquiera de las dos yo creo que se declinarían por bitcoin cash sv más que por bitcoin cash pero bueno yo tengo de las dos por si acaso para cubrirme imaginaos que se ponen a acumular bitcoin cash sv y se ponen de acuerdo los mineros vamos a comprar todo bitcoin cash sv que salga al mercado en silencio sin decir nada nos ponemos de acuerdo y compramos todo bitcoin cash sv que haya y luego de repente un día deciden todos apoyar la cadena de bitcoin cash sv pues todo el valor que está en bitcoin automáticamente pasaría a bitcoin cash sv entonces yo como no quiero quedarme sin ese valor por si acaso tengo un seguro en bitcoin cash sv y un seguro en bitcoin cash es decir cada bitcoin o cada céntimo de bitcoin o cada x bitcoin que tengas yo yo personalmente en mi opinión no es una recomendación de inversión tengo lo mismo de bitcoin cash o de bitcoin cash sv es decir si yo tengo holdeado 0,1 bitcoins tengo holdeado también 0,1 bitcoin cash sv y 0,1 bitcoin cash si yo tengo holdeado 0,5 bitcoins tengo holdeado también 0,5 bitcoin cash o 0,5 bitcoin cash sv ¿por qué? porque si una vez por lo que sea es muy remota esa posibilidad pero imaginaros que existe esa posibilidad aunque sea un 0,05% o un 0,3% si existe esa posibilidad de que los mineros se puedan poner de acuerdo y hacer ese cambio y pasar a todo el mundo a apoyar otra cadena que no sea bitcoin que sea bitcoin cash sv o bitcoin cash todo ese valor que pasa de uno a otro a mí me da igual porque si yo tengo 0,5 de cada una de ellas a mí me da igual que sea el bitcoin el que vale 100.000 que sea bitcoin cash sv el que vale 100.000 y el bitcoin valga 100 me da igual el valor va a estar en una de las tres y yo voy a tener una de las tres en la misma cantidad no sé si se ha entendido espero que espero que sí así que yo la utilizo para eso porque por técnico la veo fatal está bajista no me interesa para nada pero es un seguro un seguro ya sabéis es una prima que tienes que pagar por cubrirte de un posible suceso que normalmente no suele ser muy probable porque tú cuando haces un seguro de coche la probabilidad de que tengas un accidente pues no es muy alta y aquí lo mismo la probabilidad de que ocurra eso tampoco es muy alta es muy baja incluso más que un accidente de coche pero por si acaso yo lo tengo lo utilizo en ese sentido así que bueno creo que no se me olvida nada estas eran un poco las que me habían pedido creo que me habían pedido Dragon Chain pero no estoy muy seguro voy a mirar a ver DRG no me acuerdo cuál es el código si Dragon Chain puede ser esta voy a mirarla ya que me me suena de que puede ser esta la que me han pedido si no es esta pues que me lo recuerde la persona que me lo ha dicho y con esto termino vale ya veis que no está en Binance es una moneda pues eso con poca liquidez la tenemos en Bittrex el comportamiento es alcista pero a ver al tenerlo en en Exchange que tienen poca liquidez no me fío mucho ¿no? entonces si cotizase en otro en Binance por ejemplo pues me fiaría un poco más pero vamos tenemos en Bittrex y bueno os digo ha superado una resistencia en la zona de los 811 esa parece una zona de soporte importante ahora tiene una tendencia alcista en el corto plazo bastante interesante con bastante volumen en los últimos movimientos aquí no tenía mucho volumen ya se ven las velas con estas mechas raras que hay que eso es porque no hay mucho volumen pero bueno en el corto plazo parece que está alcista fijaros tiene una línea de tendencia alcista y mientras no la pierda pues no hay problema ¿no? si el que me lo ha preguntado tiene Dragon Chain mientras no pierda esta línea no hay problema pero si en cierre empieza a perder los 984 pues hay que tener cuidado porque como mínimo si pierde ese nivel se podría ir a esta zona de aquí de los 811 y encima habría perdido la tendencia alcista y ya habría que buscar una zona de suelo nueva donde empezase a hacer movimientos que nos diesen pistas para un nuevo cambio de tendencia así que ojo porque ya ha subido mucho y es una moneda poco líquida y con esto pues damos por finalizado el vídeo como siempre al que le haya gustado pues que dé un like y compartid con vuestros amigos y en las redes sociales para que el canal siga creciendo que os lo agradezco mucho a todos por cierto que ya vamos por 7500 y esto va muy bien enseguida vamos a pillar al bitcoin que está en 9500 nos quedan 2000 para pillarle bueno saludos a todos nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana